Enorme expectativa para este Nacional Peñarol, plato fuerte del Campeonato Uruguayo Femenino, plato fuerte de apenas de la primera fecha. Los mismos derechos y sí, y se los iban a ganar también dentro de la cancha por las expectativas que fueron cumpliendo de menos a más. Y la primera, como tantas veces en el primer tiempo, fue para Peñarol. Lourdes Viana en la presión, Estefany Suárez desbordando, levantando el centro y Belén Aquino. Una de las herramientas principales en el aurinegro en el equipo de Rebollo que buscaba el primero. Acá un balón, muchísimas piernas, le termina quedando a las aurinegras y una de las figuras que tuvo el partido, Josefina Villanueva, ahogando, tapando lo que era, lo que podía haber sido, mejor dicho, la primera emoción nacional al contragolpe. Ese era su principal argumento. El pase notable de Oliveira para Pizarro y la esperanza del gol. La esperanza tricolor termina definiendo fuerte al palo derecho de Sofía Oliveira para poner la sorpresa, la incertidumbre en el mediodía del charrúa. Sí, Peñarol era el que buscaba, Peñarol era el que estaba más cerca, el que quería, pero nacional el que pegaba primero. Esperanza Pizarro y una verdadera joya al rematar y al romperle el arco a la arquera. Sofía Oliveira que de todas formas terminó tocando esa pelota, pero de nada sirvió porque su arco terminó siendo vulnerado. Nacional 1, Peñarol 0, que podía deparar el resto del complemento. Bueno, Rebollo mandó varios jugadores a la cancha, trató de poner a su rival sobre su arco, a la mayoría de las rivales debajo de los tres palos, pero eso no le fue funcionando. Incluso Nacional tendría alguna posibilidad de contragolpe. Y acá un error fatal, Ferradanz, Antonella, controla con pie izquierda su pierna hábil, pero le termina quedando el control orientado demasiado largo para que Velasco robara esa pelota e hiciera otra cosa de otro partido. Porque no estaba ni cerca y porque el remate, ese puntín fatal, se le terminó metiendo a Josefina Villanueva, que nada tenía para hacer en el ángulo superior izquierdo de su arco. Un gol, no, como decíamos en el relato, un golazo realmente para Peñarol en los descuentos, en los descuentos cuando ya Nacional y Diego Testas festejaban, saboreaban los primeros tres puntos frente al tradicional rival, llegó esta maravilla. Esta obra de arte de la número 16 para decir acá está Peñarol, acá está la tricampeón y vamos por el Tetra. Nacional 1, Peñarol 1 en el Estadio Charrúa.